Continua a atardecer, corre por su piel, yeah Sabe bien que hacer, para verse bien Se arregla para ella misma, se lo cuento a sus amigas Vestido corto que le queda bien, esa niña siempre lo se tiene Funda sentirse siempre como un 10, no le tiene miedo a lo que fue ayer Y si le tiene miedo, no importa tiene tiempo pa' entenderlo Sus cicatrices se volvieron y es ven caídas, se dio un beso El espejo en la zora, siempre se demona Es un look de Barbie, pero es bien cabrona No le tiene miedo a lo que fue ayer No le tiene miedo a lo que fue ayer No le tiene miedo a lo que fue ayer No le tiene miedo a lo que falle Continúa a atardecer Corre mucho un día Se arregla para abrir mis manos Sale con todas sus amigas Sale con todas sus amigas Sale con todas sus amigas Vestido corto que le queda bien Esa niña siempre lo sé bien Aprendió a sentirse siempre como un 10 No le tiene miedo a lo que falle Y no lo tenga miedo Pa' ser de ser sincero No te ves tan bien luego Que me siento en el juego No te ves tan bien luego No te ves tan bien luego Gracias por ver el video.